Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Gastroperlas AMG, conducido por el Dr. Jorge Roldán. Buen día tengan todos ustedes, estimadas y estimados colegas de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Bienvenidos al podcast de Gastroperlas, episodio número 43. En esta ocasión, realizado en colaboración con las sociedades hermanas de cirugía endoscópica y cirugía del aparato digestivo. Yo soy Jorge Roldán, cirujano gastrointestinal, hepatobiliaria y de páncreas. Es un honor para mí moderar los episodios de colaboración entre la Sociedad de Gastroenterología y de cirugía que ya mencionamos previamente. A lo largo de esta segunda temporada, abordaremos temas de interés común entre el gastroenterólogo y el cirujano. Y iremos invitando a algunos expertos en el tema. Agradezco en esta ocasión al comité coordinador de estas gastroperlas. En este episodio número 43, tocaremos puntos importantes del manejo médico y quirúrgico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El papel del cirujano ante la presencia de la hernia yatal. Y la relevancia y papel de la gastroenterología y la cirugía ante el diagnóstico de esófago de barre. Tenemos como invitados el día de hoy a dos expertos en el tema. En primer lugar, voy a presentar a la doctora María Elena López, gastroenteróloga por el Hospital General de México. Con entrenamiento en endoscopía y endoscopía avanzada en el INCAN y en el Hospital General Manuel G. González. Doctora María Elena, muchísimas gracias por haber aceptado la participación en este podcast. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Voy a presentar también al doctor Agustín Echegaray, cirujano por el Hospital Español. Con entrenamiento en cirugía esófagógástrica en Japón. Doctor Agustín Echegaray, muchas gracias por haber aceptado participar en este podcast. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Comenzando con el tema del día de hoy, la enfermedad por reflujo es una de las enfermedades crónicas más comunes a nivel mundial y se asocia con una menor calidad de vida y un riesgo de complicaciones graves. El manejo de la enfermedad por reflujo influye fuertemente en la vida de los pacientes. Me gustaría preguntarle a la doctora María Elena, ¿cuáles son los síntomas clásicos de la enfermedad por reflujo y qué porcentaje de los pacientes que usted atiende presentan síntomas clásicos? Bueno, conocemos que la enfermedad por reflujo tiene diferentes fenotipos, pero lo más frecuente es encontrar pirosis, regurgitaciones, agruras, eructos. Más o menos el gastroenterólogo, como en mi caso, el porcentaje de enfermedad clásica más o menos es como del 30%. Y sin embargo, yo veo un número nada despreciable de referencias por manifestaciones estresofágicas como laringitis o pacientes refractarios por asma, que es no tan importante, y también un gran porcentaje de enfermedad no erosiva, con traslape, con otros síntomas como dispepsia y colon irritable. Es el día a día del gastro. Doctor Echegaray, sabemos que en muchas ocasiones estos pacientes llegan inicialmente al gastroenterólogo, pero también en algunas ocasiones llegan al cirujano ya sea de primera vez o referidos. ¿Es parecido el porcentaje de pacientes con síntomas clásicos que le llegan a usted? A lo mejor un poquito más elevado, aunque nosotros en general vemos más pacientes con pirosis y un poco menos de regurgitación. Y también, como decía la doctora Mariana, luego a mí me refieren a lo mejor pacientes ya un poco con diagnósticos más complejos o con hernias muy grandes. Entonces, estos pacientes luego no tienen los síntomas clásicos, ¿no? Pero más o menos como un 50%. ¿Y de estos pacientes que llegan, hasta cuántos de ellos ya han tenido un tratamiento previo? La gran mayoría han tenido algún tratamiento previo por algún amigo, alguien que les dijo, o vieron a otro médico previamente que les dio un tratamiento estándar, ¿no? Es importante para nosotros comprender a la enfermedad por reflujo como una enfermedad multifactorial. Me gustaría preguntarle, doctora Marilena, ¿qué factores contribuyen al desarrollo de la enfermedad por reflujo? Entonces, es importante mencionar que la obesidad central es un factor sumamente importante. Cada vez vemos más pacientes con reflujo, incluso en gente más joven, por la prevalencia de obesidad. Otro factor importante es el tabaquismo. Se ha visto también cierta predisposición genética. Y ya después tenemos algunos otros, como algunos otros trastornos motores, el uso de medicación que predispone las relajaciones transitorias del esfínter. Pero yo podría considerar que el estilo de vida, la obesidad, el tabaquismo, son los factores más importantes. Bien. Entonces, consideraremos a la obesidad, al tabaquismo y algunos factores genéticos quizá en un lugar un poquito más apartado, como los principales factores responsables de la enfermedad por reflujo. Doctora Marilena, entonces, ya habiendo mencionado estos factores que contribuyen al desarrollo de la enfermedad por reflujo, ¿cuál es el tratamiento inicial de los pacientes con diagnóstico presuntivo de enfermedad por reflujo? Bueno, una vez que se realiza una entrevista adecuada en la consulta, es muy importante descartar como datos de alarma. Y podemos iniciar con una dosis estándar de inhibidor de bomba de protones, al menos ocho semanas para considerar que el tratamiento es adecuado. Y haciendo hincapié en que este sea consumido por lo menos media hora antes de los alimentos, más, pues, corrección en los hábitos o en algunos malos hábitos, ¿no? También eso es muy importante. Alguna modificación en el estilo de vida. Correcto. Creo que es importante que los pacientes sepan que el medicamento se debe tomar 30 minutos antes del alimento. Y, bueno, platicando de los cambios al estilo de vida y las medidas generales, que sabemos que también juegan un papel importante, doctora, en su experiencia, ¿qué papel juegan estas medidas y en el tratamiento de la enfermedad como tal? ¿Qué estrategia usted utiliza para conseguir el apego al tratamiento? Creo que eso es lo más importante, el apego. De hecho, es la causa más frecuente de falla al tratamiento y de que veamos pacientes que ya han estado con varios médicos. Y lo más importante es preguntarle qué tanto apego han tenido. Entonces, pues, hay varias estrategias. A la gente joven le puede uno pedir que ponga alguna alarma en su celular. A la gente mayor que tenga un pastillero. Es hacerles hincapié que si no se toman el medicamento en los horarios adecuados, lejos de los alimentos, pues, va a tener poca biodisponibilidad. Y, por otro lado, pues, hacer hincapié en la modificación del estilo de vida, ¿no? Como bajar de peso, como la cena temprana dos o tres horas antes de ir a dormir. En algunos pacientes seleccionados, no en todos, se ha demostrado la elevación de la cabecera. El uso como de, el evitar estos alimentos gatillo, ¿no? Que bajan la presión del esfínter esofágico inferior, como son las grasas, los condimentos, los irritantes, el alcohol. Creo que eso es como las recomendaciones más importantes. Sí, claro que sí. ¿Considera usted, doctora, que es diferente el impacto de estas medidas entre los fenotipos no erosivo y erosivo? Definitivamente, porque en los fenotipos no erosivo habitualmente está el traslape con otros... Síndromes funcionales como la dispepsia y el colon irritable, donde uno además tiene que hacer uso de otros medicamentos y otras recomendaciones en relación a la suspensión de ciertos agentes en la dieta que pueden originar, por ejemplo, distensión abdominal, ¿no? Y más aún en los pacientes con manifestaciones estresofágicas, por ejemplo, donde es muy importante hacerles hincapié. Porque el reflujo generalmente de este tipo es nocturno. Entonces, en ellos es todavía más importante como la cena lejos de la hora de dormir y estos alimentos en especial, como evitarlos al máximo en la cena. Doctora Echegaray, ¿qué porcentaje de pacientes que usted ve en su consulta diaria lleva a cabo realmente estas medidas generales y cambios al estilo de vida? ¿Y usted cómo aprecia que en realidad mejoren la calidad de los pacientes? Es difícil realmente que cambien, que hagan todos los cambios en el estilo de vida, ¿no? Probablemente, sobre todo los que, por ejemplo, pacientes que fuman, muchas veces es muy difícil lograr que lo suspendan y eso afecta importantemente el tratamiento, ¿no? Uno de los factores más importantes que nosotros vemos es la baja de peso, ¿no? Pedirle que a lo mejor se ponga en un régimen de dieta, que trate de bajar de peso, que evite consumir tanto carbohidrato, que muchas veces no es tan efectivo todo el apego a las medidas como el tratamiento médico, ¿no? Si ellos llevan un buen tratamiento médico, generalmente es mucho más efectivo porque los cambios de higiénico, dietético, luego es un poquito difícil. A lo mejor lo hacen un tiempo y luego ya se relajan y lo dejan, ¿no? Correcto, estoy de acuerdo. Yo creo que es importante que hagamos un hincapié importante en cuanto a los cambios en estos hábitos, pero bueno, también no cabe duda que está demostrado que el control sintomático está en relación al apego al tratamiento médico. Otro punto importante a considerar es el papel de la endoscopía para estos pacientes. Doctora Marilena, ¿podría comentarnos en qué pacientes está indicado realizar una endoscopía de inicio? Es muy importante, les comentaba yo en el interrogatorio, descartar factores de riesgo de mal pronóstico o datos de alarma, como sería la presencia de disfagia, de síndrome de desgaste o de hemorragia digestiva, ¿no? En matemesis o melena serían como el punto clave para realizar de inicio una endoscopía a pacientes que no tienen estos síntomas, podemos dar tratamiento. Sin embargo, estos síntomas que sugieren enfermedad orgánica, pues hay que iniciar con una endoscopía. Es correcto, es uno de los puntos importantes que siempre tenemos que analizar. Doctor Agustín Echegaray, sabemos que uno de los principios importantes es la prevención de complicaciones como lo es la hemorragia y la estenosis, en el caso sobre todo de la variedad erosiva. ¿Qué nos podría comentar sobre estas complicaciones y qué tan importante es identificarlas? Sí, realmente el sangrado, la hemorragia es realmente raro en estos pacientes, a menos de que tengan un desgarro tipo Mallory Weiss, pero es raro que veamos un paciente que sangre por reflujo, ¿no? Excepto los pacientes que tienen una hernia ya tal grande, que se van anemizando probablemente por úlceras de Cameron. La estenosis es una complicación la cual es algo muy severo, ¿verdad? Porque generalmente se acompaña de una hernia ya tal grande y reflujo de largo tiempo. Entonces es muy importante identificar estos pacientes para que desde el inicio reciban algún tipo de tratamiento, probablemente médico inicialmente y si no quirúrgico, para que no lleguen a la estenosis. Llegando a la estenosis luego puede cambiar mucho el tipo de tratamiento y convertirse en un problema mucho más serio. Como hemos platicado ya, la respuesta y el apego a las medidas generales, a los cambios de hábito, dieta, pero sobre todo el apego al tratamiento, como hemos mencionado previamente. Doctora Marielena, ¿qué pacientes en su práctica diaria responden bien? En tu opinión, ¿son candidatos únicamente a tratamiento médico? Sí, honestamente tenemos como el tipo de pacientes que nos llega de primer inicio y se diagnostican, entonces se hace una propuesta de tratamiento, se hace una propuesta en el cambio, en el estilo de vida y si el paciente se apega al tratamiento, la verdad es que la mayoría responden. Desafortunadamente, la gran mayoría de pacientes que vemos en la consulta del día a día son pacientes que ya han sido como multitratados y la falla al tratamiento más frecuente es la falta de apego. Aunque uno cambie o le dé un inhibidor de bomba de diferente marca, como hacerlos conscientes de la falta de apego al tratamiento es la causa de falla más frecuente. Entonces yo tendría como inicio, esa sería la más importante. La segunda sería el traslape con otros trastornos funcionales digestivos, eso también lleva a falla del tratamiento, como la dispepsia, restaura en el vaciamiento gástrico, por ejemplo, la distensión abdominal. El traslape es como sumamente frecuente y la verdad es que no quisiera yo decir porcentajes, pero aproximadamente como el 30% son los pacientes que responden de manera como uno quisiera, ¿no? Al tratamiento médico. En este sentido, quería yo abundar un poco, sabemos que va a haber pacientes que sí responden bien y tenemos otro tipo de estrategias también, doctora. Tenemos algunos tratamientos endoscópicos que se enfocan exclusivamente en mejorar la barrera antirreflujo. ¿Qué nos puede comentar de estos tratamientos endoscópicos? Bueno, está la cirugía antirreflujo, evidentemente. Está la radiofrecuencia, el procedimiento de estreta y están algunos otros tratamientos endoscópicos que no han demostrado hasta ahorita una utilidad, tanto como la cirugía. Y habitualmente estos son para casos seleccionados. Yo siempre digo que el tratamiento quirúrgico es para un paciente muy bien seleccionado, que seguramente al ratito vamos a comentar de eso. Y lo mismo con el procedimiento de estreta. Y con el procedimiento de estreta, se ha visto que realmente lo que impacta es como que el paciente deje de depender tanto del inhibidor de bomba de protones y que mejore su calidad de vida. Si nos vamos a demostrar por manometría y por pechimetría si esto responde o no, el mayor impacto de esto es como la mejora en la calidad de vida y que deje el paciente los inhibidores de bomba de protones de manera crónica. Sin duda. Y yo creo que aunque hay muchos estudios que han intentado comparar, efectivamente los tratamientos endoscópicos ofrecen una alternativa en cierto tipo de pacientes muy, muy seleccionados. En el otro lado tenemos los tratamientos quirúrgicos. Y en este sentido, doctor Echegaray, ¿podría platicarnos en qué consiste el tratamiento quirúrgico para la enfermedad por reflujo? El tratamiento quirúrgico lo que consiste es en hacer una funduplicatura y una plastía del hiato, lo cual generalmente se hace por la paroscopía y es un procedimiento obviamente invasivo, ¿verdad? Que se hace con anestesia general, pero que da generalmente buenos resultados en manos expertas. Y lo que hace es envolver el esófago con el estómago, ¿no? Doctor Echegaray, las guías más recientes recomiendan que no se use el esofagograma de bario como único estudio de diagnóstico. Y creo que en esto estamos muchos de acuerdo. Sin embargo, me parece a mí que sigue siendo un estudio útil en ciertos escenarios. ¿Podría usted comentarnos qué información nos puede brindar un estudio de bario y en qué casos cree que sea de utilidad? Sí, generalmente lo que primero pedimos siempre es una endoscopía y generalmente los pacientes ya llegan muchas veces con su endoscopía ya que han recibido tratamiento médico. Pero pacientes con hernia y atal grande, sí nos gusta saber qué tan grande está la hernia y cómo es la anatomía de ese paciente. En pacientes con disfagia, obviamente tienen que entrar también primero a endoscopía, pero también nos interesa saber si hay una estenosis esofágica, si hay algún otro trastorno motor en el esófago en el que nos pueda ayudar también el esofagograma o la serie. También podemos ver cómo está el vaciamiento del mismo esófago y cómo está el vaciamiento gástrico en una serie gastroenteria. Entonces es un estudio que no nos ayuda como único para diagnosticar reflujo, pero en ciertos casos como puede ser hernia y atal grande, estenosis o alteraciones de la motilidad tanto gástrica como esofágica nos puede ayudar a tener una mejor idea qué le está pasando al paciente. Sin duda. Doctora Marilena, ¿usted considera el esófagograma de vario en algún paciente? Digamos en disfagia inicial no, en pacientes en endoscopía donde tenemos esófago corto o estos famosos estómagos en reloj de arena, sí nos sirve al gastroenterólogo como para valorar. Yo siempre les digo que la endoscopía evalúa la mucosa y la serie nos da otros datos como la estructura, pues sí como de la unión esófago gástrica o a veces un Chatsky que no ha respondido al tratamiento endoscópico. Entonces sí nos da información valiosa. Es como un todo, ¿no? La endoscopía da cierta información, la serie, el esófagograma actualmente. Por ejemplo, pacientes con disfagia, a veces se hace un esófagograma cronometrado. Es como muy importante incluso en pacientes, por ejemplo con Parkinson, que no nada más hacemos el esófagograma, sino toda la cinética de deglución, sobre todo luego los que tienen algunas manifestaciones estresofágicas. Entonces desde el mecanismo de deglución hasta el esófagograma cronometrado nos brinda información diferente que complementarnos obviamente con la endoscopía y en tocas una manometría. Correcto. Entonces estamos de acuerdo que como único estudio, bueno, en realidad aporta ciertas cosas, pero bueno, definitivamente en muchos pacientes sí es de utilidad y estamos de acuerdo que el esófagograma temporizado, cronometrado, es definitivamente el que nos va a ayudar a saber la dinámica y la anatomía del esófago y del estómago. Contamos por otro lado también con algunos otros estudios que nos brindan diferente información. Quisiera preguntarle, doctora Marilena, ¿con qué frecuencia y en qué pacientes considera realizar estudios de manometría? Bueno, la manometría esofágica hay que recordar que no es un estudio que diagnostica el reflujo porque eso es algo muy común. A veces nos mandan manometrías para determinar la presión basal del esfínter y esto que correlacione con la enfermedad por reflujo. Si recordamos en la fisiopatología del reflujo, lo más importante son las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior y la manometría es un momento estático. Entonces, solamente decir que tiene el esfínter hipotónico no necesariamente quiere decir que el paciente tenga reflujo. Consideramos la manometría básicamente para estudiar dentro del reflujo manifestaciones como disfagia. A veces recordemos que la calacia u otros trastornos motores preacalacia como el espasmo infuso del esófago se confunden con reflujo. Entonces, básicamente se utiliza para eso y en pacientes que van a ser llevados a cirugía o algún otro procedimiento antirreflujo por la probabilidad de que desarrollen disfagia y por lo menos tener una basal para saber que si la disfagia posoperatoria se relaciona a algún trastorno motor previo o está relacionado a la cirugía antirreflujo o al procedimiento antirreflujo. De acuerdo. Doctor Echegaray, en este sentido ¿la manometría le brinda alguna información relevante que sea de importancia para la planeación de la cirugía antirreflujo? Obviamente, todos los pacientes que operamos tienen que tener una manometría para asegurarnos que tienen una motilidad esofágica. Es lo que más nos interesa saber cómo se mueve ese esófago y que no tenga una peristalsis o que no tenga una peristalsis muy disminuida que a nosotros hacer una funduplicatura tipo nisen le dé más disfagia al paciente. Entonces, es un dato que nos ayuda mucho y también, bueno, a veces se puede confundir el diagnóstico de reflujo con una calacia que apenas está empezando. Entonces, no queremos meter a una cirugía mal indicada en estos pacientes, pero siempre, como dice la doctora Marilena, no es un estudio para diagnosticar reflujo, pero todos los pacientes que deben de tener tratamiento quirúrgico deben de tener una manometría previa. De acuerdo. De hecho, las días más recientes de la Asociación Americana recomiendan que durante la evaluación preparatoria el paciente que se va a someter a cirugía debe incluir endoscopía, manometría y pHimetría. En este sentido, ¿qué pacientes considera que son adecuados candidatos para tratamiento quirúrgico, doctor Echegaray? Los pacientes que tienen una esofagitis erosiva, grado C o grado D de Los Ángeles o pacientes que tienen un barret largo. Sabemos que el barret no va a desaparecer excepto en los muy cortos y ocasionalmente, pero en los pacientes que tienen un barret largo, que tienen un reflujo importante, son buenos candidatos. Pacientes con hernia yatal y una esofagitis erosiva, sabemos que a pesar del tratamiento médico, esos pacientes van a seguir teniendo reflujo. Y también en pacientes que tengan una impedancia con reflujo no ácido, sabemos que el mejor tratamiento en estos pacientes va a ser una fundoplicatura, porque el tratamiento generalmente está dirigido a el tratamiento ácido, el reflujo ácido, y luego tratar el reflujo alcalino es sumamente difícil. Sí, correcto. Ese es probablemente uno de los más complejos. Y en este sentido, doctora María Elena, ¿qué pacientes usted considera que deben ser evaluados con la medición del pH esofágico o la pH impedancia de 24 horas? Sí, aquí cuando usted manda un paciente a una pHimetría, quizás debemos preguntarnos, este paciente, ¿tú quieres saber si el paciente tiene reflujo o no? Entonces mandar un paciente con una endoscopia con esofagitis grado C o un barre, pues realmente no nos va a ayudar mucho la pHimetría. Ya sea que uno haga una pHimetría bravo de 48 horas, donde realmente se prefiere a los pacientes que tienen como estos síntomas típicos de pirosis o regurgitación, y la endoscopía no vio daño esofágico, es decir, estamos pensando que este paciente tiene una variedad no erosiva, o que el paciente tenga manifestaciones estresofágicas donde preferimos hacer una pHimetría con impedancia y actualmente hay criterios que han cambiado, han revolucionado mucho la interpretación incluso de la pHimetría, sobre todo la pHimetría con impedancia, que podemos ya evaluar reflujo no ácido y débilmente ácido, que como comentaba el doctor Agustín Echegaray, es el que se asocia más a manifestaciones extraesofágicas de reflujo. Entonces aquí podemos tener, desde un paciente que tiene reflujo, o sea, diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico visto por la pHimetría, pero también podemos tener pirosis funcional, pero también podemos tener esófago hipersensible, y todo eso, el abordaje terapéutico es diferente, ¿no? Sí, de acuerdo. Y me parece a mí que es bien importante que sepamos la indicación de cada uno de estos estudios, y bueno, en algunas ocasiones también, como usted bien comenta, en una esofagitis severa, en un esófago de Barrett, en realidad ya poca información útil extra nos añadirá a este tipo de pacientes. Me gustaría preguntarle, doctor Echegaray, ¿cuál es el papel de la hernia yatal? ¿Y en qué porcentaje de estos pacientes que usted valora con hernia yatal se presentan con sintomatología de reflujo? Sí, generalmente los pacientes vienen por reflujo, y durante la endoscopía encontramos que tienen una hernia yatal, ¿no? Sabemos que es un factor que facilita el reflujo, más no es la causa única por la cual el paciente tiene reflujo, ¿no? Estos pacientes vienen por reflujo, se diagnostica una hernia yatal en la endoscopía, y bueno, sabemos que estos pacientes probablemente si tienen una esofagitis erosiva van a ser buenos candidatos para cirugía, ¿no? Y en este sentido, ¿la cirugía para hernia yatal es diferente del procedimiento antirreflujo? Cuando hacemos una cirugía antirreflujo siempre hacemos una plastía de yato porque se rompe parte de la barrera de la barrera antirreflujo anatómica que tenemos de la membrana frenoesofágica, entonces hay que reconstruirla, y realmente la cirugía prácticamente es la misma, ¿no? Siempre recordando que pacientes con hernia yatal que no tienen síntomas o hernia yatal aún en hernia yatal gigante sin síntomas no son candidatos a cirugía, ¿por qué? Porque no tienen ningún otro problema, excepto que los pacientes que puedan llegar sin síntomas pero que llegan con anemia que muchas veces pueden presentar pulseras de Cameron, lo cual hace que se vayan anemizando con el transcurso del tiempo, esos son candidatos a cirugía. Muy bien, entonces pacientes con hernias yatales menores, asintomáticos, pues esos pacientes definitivamente pues no se deben llevar a cirugía. Así es. ¿Y cuál es la diferencia entre una funduplicatura parcial o total y qué diferencia tiene para los pacientes optar por una u otra técnica durante la cirugía antirreflujo? Nuestro más bien es como decisión del cirujano, ¿verdad? La gran mayoría de los cirujanos prefiere una funduplicatura total de 360 grados a una parcial porque sabemos que a lo mejor la duración de la cirugía va a ser mayor a largo plazo y sabemos los pacientes que tienen una alteración importante en la motilidad, que tienen una peristalsis o una motilidad muy deteriorada. A lo mejor sí se puede indicar una una funduplicatura parcial en estos pacientes para que no tengan disfagia posoperatoria. Pasaremos entonces a la última parte de esta plática. Nos vamos a enfocar a uno de los fenotipos quizá de más relevancia por su potencial maligno. Doctora María Elena, ¿nos puede platicar un poco en qué consiste el esófago de Barrett y qué pacientes con enfermedad por reflujo pueden llegar a desarrollarlo? Y el esófago de Barrett es la sustitución por lo menos de un centímetro en longitud, digo, hay varias definiciones, algunos dicen que lo importante son dos o tres, del epitelio escamoso del esófago por metaplasia intestinal. La importancia del esófago de Barrett es que es una entidad que predispone a la adenocarcinoma de la unión esófago-gástrica. Sinceramente, uno podría preguntar en qué pacientes buscaría uno esófago de Barrett y se sabe que generalmente uno busca esta entidad en personas, en hombres caucásicos de más de 50 años que tienen el hábito tabáquico y que tienen obesidad central o que tienen antecedente familiar de adenocarcinoma esofágico. Esas son como los pacientes que uno debe buscar esófago de Barrett. Sí, correcto. ¿Cómo realiza el diagnóstico de esófago de Barrett, doctora, y cuál es el tratamiento médico? Es muy importante en una endoscopía en la evaluación del paciente con reflujo revisar por lo menos 30 segundos la unión esófago-gástrica con luz blanca al menos. Ahora tenemos muchas técnicas de magnificación endoscópica, no solo de zoom, sino de magnificación óptica y de cromoendoscopía, en donde uno tiene que observar el epitelio asalmonado en la unión esófago-gástrica y dirigir la toma de biopsias. Definitivamente el diagnóstico es que el patólogo nos corrobore que nosotros hemos, o sea, ver la metaplasia intestinal en esta porción del esófago es el diagnóstico definitivo. Sin duda, el diagnóstico nos va a dar la biopsia. Sabemos que en la actualidad también hay algunas modalidades de tratamiento endoscópico para el esófago de Barrett. Doctora, ¿qué nos puede comentar sobre el tratamiento endoscópico ablativo? Hace tiempo se propuso alargón plasma, en otro momento tuvimos, tenemos ahora la radiofrecuencia y también la crioblación. El objetivo de estos tratamientos es básicamente la ablación del epitelio metaplásico y la sustitución mediante un terreno prácticamente sin ácido con inhibidores de bomba de protones para la repitelización con mucosa escamosa normal. Actualmente donde más se ha estudiado esto es en displasia. Los tratamientos aceptados son en displasia de alto grado y en algunos casos seleccionados en displasia de bajo grado. Todavía no está como muy popularizado o muy aceptado en las guías o en los protocolos la ablación simple y sencillamente del esófago de Barrett si no es cuando ya hay displasia de bajo grado o de alto grado con estos métodos de ablación. Se dan varias sesiones, depende de la longitud del Barrett con determinados aplicadores ya sea circunferenciales y con la crioblación con buenos resultados. Los pacientes entran a seguimientos a más o menos la periodicidad de este tratamiento es una sesión cada tres meses hasta que se logra la ablación del Barrett. Sí, sin duda y creo que en este sentido es bien importante que busquemos que el patólogo nos reporte aparte de la metaplasia si hay presencia de displasia. Doctor Echegaray, sabemos que también la cirugía tiene un papel en el tratamiento del esófago de Barrett. ¿Cuál considera usted que es el papel de la cirugía en el tratamiento del Barrett? Sabemos que la causa del Barrett es el reflujo y obviamente eliminamos el agente causal en estos casos. Sabemos que el Barrett se va a quedar ahí en la gran mayoría de los casos y sobre todo si es un Barrett largo ¿verdad? Pero sobre todo para quitar los síntomas en estos pacientes ¿no? Es importante que estos pacientes continúen a pesar de ser operados que continúen con un seguimiento importante endoscópico para ver si no evoluciona a una displasia. De acuerdo y sabemos que el principal objetivo es que no evolucione a un cáncer sin embargo en algunas ocasiones podemos ver una reversión de esta metaplasia ¿en qué pacientes hasta en qué porcentaje de pacientes llega usted a ver esta reversión de la metaplasia? Es pequeño y solo lo vemos en Barrett cortos ¿no? Lo vemos pero es prácticamente como de un 10% de los pacientes que podemos decir bueno ya en la endoscopía las biopsis salieron sin Barrett y entonces podemos estar tranquilos pero aún si una vez tuvo Barrett va a tener que seguir teniendo seguimiento porque puede ser que se haya pasado por alto en alguna de las endoscopías y no biopsiar en la zona donde tiene el Barrett ¿no? Correcto entonces después de una cirugía o de un paciente que estuvo en tratamiento endoscópico o tratamiento médico y que fue efectivo para controlar los síntomas el Barrett en muchas ocasiones pues persiste en este sentido una de las cuestiones importantes es la vigilancia endoscópica doctora Marielena una vez que se ha decidido ya el tratamiento y el paciente está en tratamiento ¿cuál es la recomendación de vigilancia endoscópica? En pacientes con esófago de Barrett se recomienda siempre y cuando no se haya diagnosticado displasia previamente el seguimiento de 3 a 5 años realizar una endoscopía nuevamente revisando todo el segmento de Barrett recuerden ustedes que hay una clasificación de Praga para definir la longitud y la circunferencia del Barrett y anteriormente decía uno que tenía que biopsiar cada 2 centímetros de manera circunferencial todo el segmento de Barrett sin embargo la tendencia actual es más bien hacer una endoscopía de magnificación y buscar áreas que sugieran displasia con irregularidad de los vasos sanguíneos eso es mejor que tomar las biopsias al azar pero eso se debe hacer de 3 a 5 años siempre y cuando no exista displasia si existe displasia depende si es de alto o de bajo grado bueno ya se toman otras pues otras medidas de seguimiento de acuerdo entonces en este sentido repetimos que lo más importante es solicitar a nuestro patólogo que nos reporte aparte de la metaplasia la presencia de displasia y en base a eso pues probablemente los pacientes con displasia pues tendremos que definir a cuáles pacientes tendremos que seguir con un menor tiempo o más estrecho tiempo ¿no? les agradezco a ambos su participación y su colaboración a este episodio de gastroperlas que concluiremos pidiéndole a cada uno de nuestros dos invitados que nos regale sus dos gastroperlas si gusta empezar doctora Marilena ¿usted? Sí pues es como muy importante recordar a la enfermedad por reflujo gastroesofágico como una enfermedad con diferentes fenotipos y que la verdad honestamente la mayoría de nuestros pacientes son como refractorios a los inhibidores de bombas de protones y recuerden ustedes considerar como otras opciones de tratamiento como los neuromoduladores que generalmente se utilizan en las variedades no erosivas y con la superposición de otros trastornos funcionales digestivos y la otra opinión es consideren ustedes que si bien afortunadamente cada vez vemos menos complicaciones de la enfermedad por reflujo gastroesofágico como las estenosis que eran terribles antes del advenimiento de los inhibidores de bombas de protones que hay un porcentaje de pacientes con hernias muy grandes que vemos que la complicación más frecuente es anemia yo he tenido pacientes que incluso llegan como referencia a cápsula endoscópica y lo que realmente está sucediendo es que tienen estas úlceras de Cameron crónicas que las desprecian durante los estudios de endoscopía y que realmente sobre todo en pacientes de edad avanzada que además están anticoagulados y con y con o con antiagregantes o que tienen que utilizar crónicamente antiinflamatorios no esteroides es una causa muy frecuente de de anemia nada despreciable muchas gracias doctora doctor Echegaray bueno la primera es que no debemos operar o mandar a operar a algún paciente si no hay una evidencia objetiva de que el paciente tiene reflujo por más síntomas que tenga y por más que el paciente quiera operarse si no tenemos una evidencia objetiva tanto en endoscópica como de peachimetría de que el paciente tiene reflujo sabemos que esos pacientes no deben ser operados porque si se operan no no les va a ir bien y la segunda es que hay que estudiar perfectamente bien a los pacientes cada paciente requiere diferentes estudios pero obviamente por lo menos si debemos de tener los estudios básicos para que la cirugía nos nos dé un buen resultado y el paciente quede con un alto índice de satisfacción claro que sí pues agradecemos nuevamente a la asociación mexicana de gastroenterología y en este caso en este episodio con las sociedades hermanas queremos compartir estos episodios que se van a estar publicando a lo largo de este año donde también hay que resaltar algo importante la colaboración entre el cirujano y el gastroenterólogo que debe de que debe de ser importante para para el bien de nuestros pacientes muchas gracias a nuestros invitados muchas gracias por la invitación buenas noches esto fue gastroperlas AMG los esperamos en la próxima emisión la asociación mexicana de gastroenterología presentó atención este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud no debe de ser tomado como una opinión médica la asociación mexicana la asociación mexicana que se hace el primer de salud